Y hola, y hola, y tú y yo Ya gatito, tírala, hola tiro yo Uh, empezamos ¡Pumba! Vaya gato, Klesha ¿Hora qué tal gente de Youtube? Yo soy Gonza Play Oh Gonza Play En el video que hice me quedo igual, lo que hice Si, te quedo super bien Skyrath, vaya gato, eh, dale Espérate, no tirí cementerio Basura Tenías cementerio y hielo Up Tenías que, jeje que pajarito Queden miedo, mira mira Ah, tenés que ser usted Vamos A ver Tiro junto todo Bueno, 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 bueno No, que si este, vieja No, tira uno de él, lo puedo hacer Es que está pronto Pero igual vamo que no toque ese gigante, toco uno, ufff y ahora voy a tener el cementerio voy a tener el cementerio no tengo hielo no importa, va a hacer harto daño eso tengo flecha bueno, tírala, tírala activé la torre del rey, bueno, bueno, bueno algo de daño se comió así, y se comió harto daño, mira ya aquí tengo el... espérate puta, no tranquilo, soy el mago de hielo no hace mucho daño eh... bueno con eso no pasan oh, oh, que tonto no queda, tampoco y ahí abajo, ahí a la izquierda menos no, déjalo oh, 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 pobrecito con eso no es vos jodero no, 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 no una, 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 aunque sea algo es el... no, 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 no ya tenemos, tengo un tornadillo cuando tengáis cementerio me avisáis tengo cementerio, pero no tengo hielo ya, espérate, le voy a tirar un tronco y le tiramos cementerio doble cementerio, a la izquierda, a la izquierda a la izquierda ya, y veneno torre torre y ahora como paramos eso con torre infierno ¿tenéis lanza roca? no, 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 titizo bien exacto ya, pero nos pasa ya, pero nos pasa y aquí para dañar a todas todavía un troncazo no, no, no ya vamos ahora dejemos eso por la derecha y tratamos de hacer un doble cementerio con hielo y veneno ya yo estoy listo para tirarlo ya, espérate, espérate ah no, defendamos esto, defendamos esto defendamos esto mierda no, si no nos dan ya le ganamos ya toma ya, de ahí no pasan buena suerte buena suerte y gracias llorando no puedo yo nada más esta y ya otra, otra, otra vaigado tiene que darnos una ética vaigado el más gay de todo chile el equipo rocket el equipo rocket el equipo rocket va a proteger al mundo de la devastación para denunciar los males de la verdad y el amor para extender nuestro regno de la gente si, 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 si el equipo rocket viaja a la velocidad de la... ya tira el hielo we vamos ahora hay que parar eso oh ooh que buena que buena jaja tenia algo chico para defender eso no, no, no no, 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 no pajarito no, mira, mira, mira el pelotugo, el pelotugo le tiro esto para el pelotugo mira toma y no lo, y no te dañan todo, aquí es lo que mejor y ahora la brujilda No, yo creo que con eso está bien Sí, lo pasamos La mejor defensa Ahora atacamos por izquierda Sí, uno, dos, tres Con Helai Espérate, cuando tire Eso Mira, mira lo duente ¿Por qué haces esto bárbaro? Lo acercaste Sí, pero no se lo fue a la final O sea, no hay tanto que está ahí Sí No llega Oye, somos buenos Flecha Yo tiro tronco No, no, no Ya le importa Ah, bueno, sí Mira, mira, mira Mira esos esqueletitos Se van a hacer la América Sí, tíralo ahí, tíralo ahí Y los cambiamos de lado Mira Ya, ganamos Lleguémosle No, ole Gracias Contra Chile Sport Oye, ¿cómo se llama uno de los que está en el top? Algo de Chile Chile no sé cuánto Le tengo un amigo O sea, mi primo tiene un amigo que vive acá Sí Que está en este lugar No Bueno, 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 gato Si tenés cementerio, lo tiráis No, vengo hiero Ay, ahí, ahí está, ahí, está ahí No sé qué defender No sé qué defender No más Oh, casi no está ahí Tira el hielo O parar eso Esperate, esperate Ya vamos a acercarse Está bien ¿Cómo se? Va a tirar otro cementerio Le tengo otro infierno Ah, no tengo en qué parar eso Quieres hasta tirar otra cosa para matarte Ah, no, no tenía elixir Ahora tira el hueta Sí, le diría el hielo O sea, sí tiré el hielo Porque no va a dar tanto daño O sea, no tiene el respiritismo Quería esperar A que le dieran toque a la torre Ahora Cuando tengamos doble cementerio Le tiramos doble cementerio Yo tengo cementerio Pero no tengo el hielo ahora Yo creo que va a tirar un lanzarrugas por acá No, no, no El lanzarrugas, guárdalo Bueno, está bien El torneo, el torneo No llega No llega Ah, uno Dense vuelta, dense vuelta Que viene uno sin hielo Ya, ahora tengo cementerio y hielo Esperate Ya No, no No, no No, no No, no No, no No, pero igual Yo creo que le hacíamos daño Sí, sí, sí Ahora se va a venir con bárbaros de élite No, no, no No, no No tengo tornado No, no Tíralo, tíralo, tíralo Tíralo No, sí, no tengo tornado Y parece que no ha llegado el monster Oh, Dios mío No importa, no importa No, no importa Un escritillo le está grande Sí Docentillo le está grande Ahora, ahora, el brujo eso Ahí, garcha Ya, ya la ganamos Bueno, bueno, bueno Ahora hay que descender No 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 hay puerta Bueno, bueno, bueno Gasto el zap, gasto el zap Y ahora yo le gasto eso, y verde Buena partida Buena suerte Bueno, vean Estaba peleada Se fue el gay del ratón, adiós Bueno gente, espero les haya gustado El video, le denle like, suscriban Y nos vemos en la próxima, adiós How Don't Play How Don't Play